Muchos años, hay muchos jubilados acá y no es posible éticamente que nos traten de esta manera, es inmoral, es una estafa pero vista desde todo punto de vista y digamos, culpamos nosotros principalmente a Javier Alvarado y su equipo en su momento, al cual fuimos denunciándole todos los problemas que íbamos viendo en la construcción de lo que fue agua, desagüe y el pozo elevado. Francamente que nadie nos hizo caso, tuvimos que irnos al Congreso de la República y a la Defensoría del Pueblo para que recién se le diera trámite a nuestras denuncias, pero las denuncias hechas ante los organismos no fueron, digamos, bien oídas, no fueron acogidas en su momento por el gobierno regional de Alvarado y por, digamos, el Ministerio Público. Ahora sí, el Ministerio Público, mediante la Fiscalía, está tomando cartas en el asunto, pero esperamos que hagan algo. La Oficina de Control Interno del Gobierno Regional, en su momento agradecemos mucho a la señora Mongóquez Huachana, quien hizo una buena labor de hacer un balance de todo lo que había, un viaje, que le llaman, y lograr que las denuncias de nosotros se plasmaran en un documento con el cual hemos recorrido, como te digo, todas las instancias ya son desde el 2013 hasta, digamos, en estos momentos, y todavía nos están diciendo que esperemos hasta septiembre. Si esperamos hasta septiembre, posiblemente tengamos problemas con el financiamiento de las pistas y veredas, puesto que no se puede construir sobre algo que está mal hecho. Entonces nosotros pedimos, exigimos de que las autoridades, tanto del Ministerio Público y de la Controlería del Gobierno Regional, ya sancionen a los culpables, se arregle todo, porque esto se arregla en dos semanas. Y se resarsa de lo que se le ha dado a dos millones y medio, más o menos, a esta empresa Pirámide, el consorcio Pirámide, para con esa plata, con esa garantía, poder hacer algo. Parece que hay un desánimo de las autoridades, tanto del Gobierno Regional como del control interno, de querer mejorar las cosas y, como tú ves, nos mantienen en esta situación que es lamentable. Todo este cúmulo de documentos que ustedes han acopiado durante estos dos años, unos dicen, los primeros documentos dicen que ya la obra está al 100%, pero hay un segundo documento firmado por la misma persona, en la que se indica que hay una serie de observaciones no levantadas. Efectivamente, por eso es que nosotros denunciamos la cosa, porque cuando nos enteramos 100% concluyo, pero si no tenemos, no funciona el tanque elevado, no tenemos el agua limpia en las casas, no está funcionando las 24 horas del día el agua potable, que para eso, en el proyecto original, dentro de los objetivos, está el dotarnos de agua todas las 24 horas. Entonces, si el proyecto no cumple su objetivo, no puede estar concluida la obra. Además, no había sido recibida, hasta la fecha había problemas para recibir la obra, tanto, así lo han dicho los mismos miembros de MAPA. Conversábamos con el arquitecto Murrugarra y él nos decía que ha hecho una convocatoria al Colegio de Ingenieros para que envíen un perito. Sin embargo, ellos deberían también intervenir con su equipo, con su gente. Ya son siete meses de gestión. Tenemos un oficio en el cual nosotros pedimos eso hace ya más de un año. Nosotros pedimos que intervenga el equipo de ingeniería sanitaria y los que tienen que ver con todo lo que es a la Universidad Nacional de Ingeniería. No nos hicieron caso. Y no pudimos seguir adelante porque la Universidad de Ingeniería tiene una oficina de proyección social, puesto que nos dijeron que iban a arreglar y no arreglaron tampoco. Entonces, nos han estado engañando, no hemos hecho nada y ahora quieren poner un arbitraje cuando ya deberían sancionar. Me parece que lo que va a hacer el gobierno regional es sancionar ya, quitarle de la carta de garantía y enjuiciar a esta gente para que no lo vuelva a hacer en otra parte del país, que se sepa en todas partes, porque hemos tenido oportunidad de ir a la Controlería y esto lo están repitiendo en muchos sitios. Yo tenía oportunidad de ver en la Controlería un panel ahí donde aparecen los sitios donde han hecho lo mismo y acá en Sayán también han hecho lo mismo. Tuvimos problemas en todas partes. Mal hechas. Música 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 Música